Ante la aprobación de los matrimonios homosexuales en el estado de Coahuila, preguntamos a la ciudadanía si esta medida debe aplicarse también en Durango. Estas fueron las respuestas. Estoy de acuerdo porque tenemos los mismos derechos que los de Coahuila, para que se otorgue el derecho a que se casen. No, pues es por la tradición de uno que sus padres le inculcaron a uno. Y eso, pues cada quien tiene sus desviaciones, ¿verdad? Pero hay que respetarlas también, las tradiciones de uno. Yo creo que sí, debería haber igualdad de género. Pues qué importa que sea entre personas del mismo sexo. No, por supuesto que no. No me parece bien. Es contranatural. La verdad, la verdad, pues sería algo bueno. Para la mayoría de la gente es un tabú el sexo con personas del mismo sexo y aquí hay que cambiar, ¿no? Ay, pues no. No, no. ¿Por qué? Porque, o sea, no se ve bien, oiga, el mismo sexo. ¿Verdad? Eso no, no. No me gustaría. En Coahuila ya autorizaron las bodas entre personas del mismo sexo. ¿Cree que en Durango debería de pasar lo mismo? Sí, sí, porque deberíamos estar, o sea, eso ya es más bien es un respeto hacia los demás, porque eso ya no tiene nada que ver con el sexo ni nada. Cada quien es diferente y cada quien es como es. No, porque no estamos preparados. Para empezar por la iglesia no lo acepta. Aquí es una, es un estado muy tradicionalista. Por ese punto de vista no, pienso que no. Pues yo digo que sí, ¿no? Pues es un país, es un país libre y yo digo que todas las personas debemos respetar sus decisiones de cada quien. Camerógrafo Edgar Tapia, reportera Linda Cristal Rodríguez.